Hola, mi nombre es David Argibay y soy asesor comercial en Kia Caetano Móvil. Para los que no nos conozcáis, tenemos dos instalaciones en Madrid y una en Rivas. Y hoy os vamos a presentar el Kia Niro. Lo primero que os vamos a contar del Kia Niro es su mecánica, ya que dentro de nuestra gama es uno de nuestros coches más especiales. Es un coche híbrido, esto quiere decir que tenemos dos motores. Un motor de gasolina 1600 GDI de 105 caballos, acompañado de un motor eléctrico en paralelo que nos da 37 caballos y medio. Cuando juntamos los dos, la máxima potencia que obtenemos son 141 caballos. Muy importante a destacar de este coche es que contamos con la etiqueta Eco, para no tener ninguna restricción para poder entrar a Madrid y algunas otras zonas. Ahora os vamos a explicar un poquito de la parrilla, ya que es una parrilla también especial. En este coche que ya ha puesto toda su tecnología, ya ha hecho una parrilla sin rejillas. Es totalmente lineal, con lo que ganamos en coeficiencia aerodinámica. Os vamos a contar un poquito más de la iluminación de este coche. Empezamos por la luz diurna en tecnología LED, igual que los faros antinieblas también, que contamos con tecnología LED. Luego, dependiendo del modelo, en el acabado Concept y en el acabado Drive, que son los accesos a gamas, contamos con faros halógenas y lipopsevidales, el mejor tipo de tecnología halógena que hay ahora mismo. Y para los acabados Emotion y Emotion Pack Luxury, que son los altos de gama, contamos con faros full LED, todo sería LED, tanto el faro como la luz de circulación diurna que tenemos abajo, el intermitente que lo tendríamos aquí y los faros antinieblas. Tenemos dos tipos de llantas, en el acabado Concept y Drive tendríamos una llanta de 16 pulgadas, mientras que en el Emotion y en el Emotion Pack Luxury contaríamos con una llanta de aleación de 18 pulgadas. Luego nos vendríamos a los espejos, que en toda nuestra gama los espejos son regulables eléctricamente y también se recogen eléctricamente, contamos siempre con barra portaequipajes y en los acabados más altos, en los Emotion y en el Emotion Pack Luxury, tenemos acceso por botón, con llave inteligente y también contaríamos con las lunas tintadas. En todos nuestros acabados de Kia Niro contamos con cámara de marcha atrás al estacionamiento y desde la versión Drive contaríamos también con los sensores de aparcamiento trasero. La iluminación diurna trasera también sería tecnología LED en todos los acabados. Y contaríamos con un maletero bastante amplio, con una capacidad de 410 libros, además una capacidad muy aprovechable, ya que tenemos muy poquitos recovecos. En todos nuestros acabados los espejos son regulables eléctricamente a través de un cómodo joystick. Luego también en materia de seguridad, en todos nuestros acabados contamos con mantenimiento de carril móvil y control de crucero adaptativo, aparte de frenada de emergencia por colisión frontal. Luego también tenemos sensor de lluvia y sensor de luces en todos nuestros acabados y a partir del acabado Drive contaríamos con una pantalla de 10,25 pulgadas con sistema Android Auto y CarPlay. Aparte, Kia nos regala navegador de la marca TomTom con 7 años de actualizaciones gratuitas. También en todos los acabados contaríamos con climatizador bisono automático y un cambio automático de doble embrague de 6 velocidades, también conocido como cambio automático DCT. En resumen, el Kia Niro es un innovador crossover híbrido que te demuestra que puedes tenerlo todo. Es la opción definitiva para todas aquellas personas que desean cuidar del medio ambiente sin tener que renunciar al placer de conducir. Ser responsable nunca había sido tan divertido ni tan emocionante. Un híbrido con estilo y la tecnología y versatilidad de un crossover. Para más información sobre nuestro modelo y equipamientos podéis llamarnos al número de teléfono 915-338-501 o en nuestra página web caetano-movilcentro.es. Estaremos encantados de atenderos.